Paciente de 10 años que viene a la consulta por dolor en la cadera izquierda. El paciente presenta una coxa vara. Debido a la coxa vara, el paciente tiene las piernas asimétricas, presenta dolor en la cadera izquierda y además cojera al caminar. Realizamos la cirugía en la ciudad de Piura. Corregimos la deformidad haciendo una osteotomía valguizante de la cadera izquierda fijada con una placa bloqueada. La fijación estable de la cirugía con una placa bloqueada más una buena rehabilitación permiten que el paciente ya pueda deambular a partir de la octava semana luego de operado. Como podemos ver, el paciente no tiene dolor en la cadera operada y además presenta un rango articular normal. Muchas gracias por la confianza brindada. ¡Gracias!